bienvenidos a este es tu programa con las lecturas de las cartas mi nombre es alejandro mayor y estoy aquí para leer tus cartas españolas mientras me encuentro en un viaje cruzando a estados unidos de lado a lado aquí estoy presente para hacer tu lectura leo estás muy pendiente a la economía a evolucionar económicamente estás tratando de prepararte para unos gastos que están sucediendo o para unos gastos que van a venir y te veo muy preocupado por otras personas personas allegadas de pronto son familiares o personas que entran en importancia en tu vida vas a tener noticias sobre esa persona con problemas de salud y también se puede visualizar una combinación de una persona tratando de convencerte tratando de llevarse bien contigo para estar seguro o segura de que tú le vas a corresponder ya sea en el amor o ya sea una situación entre amistad o familias también veo que tú negaste o rechazaste algo que te brindó una persona por otro lado salen números donde dice que tú vas a tener la oportunidad de celebrar una celebración algo que se aproxima de pronto vas a celebrar un éxito una buena noticia vas a celebrar algo y también estoy mirando números que pueden ser números a nivel de suerte como el 7 y el 11 también veo a esa persona de tu mismo sexo una persona de pronto que se ha puesto negativa a esa persona ha estado con ese número 9 de oro número 6 de basto es posible que esa persona tomó una decisión incorrecta de pronto tú estarás incómodo con esta persona dice la carta que tú has tratado de ayudarle o de aconsejarle pero no está teniendo comprensión contigo también se puede ver una distanciamiento o separación sale una separación que puede haber con alguna persona conocida o con algunas personas de ustedes que están teniendo problemas en una pareja también se ve la carta 2 de basto donde se puede entender que vas a tener la oportunidad de comprenderte mucho mejor con personas allegadas a ti a través del plano laboral o económico se puede ver que hay muchas cosas que has tratado de olvidar de no pensar en ella porque te has deprimido bastante sale el número 12 de basto el número 3 de espada que está hablando acerca de una injusticia pero yo veo que tú te empiezas a recuperar te empiezas a evolucionar dice aquí con el número 4 de oro 5 de oro el 1 de espada que estás esperando algo que no se ha dado pero se ve en la carta que se llega a dar con mucho éxito de pronto puede ser un dinero un trabajo o para algunas personas en el plano del amor puede ser una persona que está retirada y que va a estar muy pronto cerca de ti ha tenido contratiempos en el plano de la salud o en el plano laboral pero dice que todo va a estar muy bien que vas a tener un camino bastante amplio con la suerte también veo a una persona que piensa mucho en ti esa persona siente que cometió un error y no sabe cómo comunicarse o cómo expresarse contigo por otro lado se ve esa oportunidad de viaje que tú vas a tener vas a ir a un lugar y aparentemente reuniéndote con una persona importante o especial para ti también veo que vas a tener la oportunidad de firmar un papel o documento muy importante que te dará más estabilidad o seguridad con tus planes se puede entender Leo de que tú estás tratando de crecer que tú estás tratando de prepararte eres una persona que tú tú quieres estar preparado para no pasar vergüenza para no depender de nadie y eso está muy bien yo veo mucho desembolfimiento para ti en ese aspecto también se puede ver un espíritu tratando de comunicarse contigo para decirte que no quiere que le lloren de pronto ese espíritu es una persona que alguien le está llorando y manda a decir esa comunicación déjame decirte Leo que tú eres muy inteligente tienes mucha fuerza a tu favor tienes que usar esa fuerza de una forma pacífica pacífica y de una forma en la que haya paz porque yo veo que tú estás en un punto donde estás a punto de enojarte a punto de explotar con otras personas yo pienso que hay que tener paz hay que tener paciencia yo veo que el futuro trae para ti un sinnúmero de bendiciones así que Leo sigue adelante con tu esperanza no bajes la cabeza evoluciona esas personas que son solteras que la veo incómoda con alguien tienen que tener mucha paciencia y saber que el mundo continúa y que ustedes pueden seguir creciendo seguir conociendo seguir evolucionando cada día que pasa es un día nuevo y puede estar lleno de sorpresas muchísimas gracias por haber visto este video para mí es un verdadero honor tenerte presente es una bendición y me encantaría que te suscribas en este canal si aún no lo has hecho suscríbete a aquellas personas que le han gustado este video déjenmelo saber dándole me gusta que Dios me los bendiga y que me les abra todos sus caminos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!